Ciudad de Nueva York La salsa con sentimiento Pero que pongas bien atención A lo que yo siento La salsa se está escuchando Con sentimiento Nueva York Sitio de oportunidad Ya llegó, ya llegó, ya llegó La que tanto anhelaba Ya llegó la que esperaba Nueva York Sitio de oportunidad Yo sabía que un día tenía que llegar Y a Nueva York yo la fui a buscar Nueva York Sitio de oportunidad Y a mi madre, a mi padre Que quiero tanto Ha dedicado a este canto Nueva York Sitio de oportunidad Y es que yo quiero Ser progreso en Nueva York La ciudad que... Soy el tubo del guaguanco Pero yo soy el tubo del guaguanco Cuando llegue a una fiesta Cuando llegue a una fiesta Y me pongo a cantar El coro me secunda Y me pongo a inspirar Ya llegó El tubo del guaguanco Ven, 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 ven Soy el tubo del guaguanco Pero yo soy el tubo del guaguanco Cuando llegue a una fiesta Cuando llegue a una fiesta Y me pongo a cantar El coro me secunda Y me pongo a inspirar Ya llegó Ya llegó El tubo del guaguanco Soy el tubo del guaguanco Yo soy el tubo, yo soy el tubo Soy el tubito del guaguanco Oye bien Soy el tubo del guaguanco Para bailar, para gozar El tubito del guaguanco Mamá Soy el tubo del guaguanco Amén Demiforando Ven, den, du la Vamos Hanno fatto un corso coreografico Entonces ellos son privados y han imparado esta fotografía en 3 horas, o 2 horas en 2 horas. Entonces, un aplauso. Yo soy la Cipas de Lepa con lo Cipas de Lepa. Un aplauso. Yo soy la Cipas de Lepa. 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 que vengo quemando cuero, la mafia del guaguancón, tirano tiene la llave, la mafia del guaguancón, a mi me llaman el alcapón, la mafia del guaguancón, vengo acabando en el bron, la mafia del guaguancón, y aunque me ruña un león, la mafia del guaguancón. Música Anastasia es un viejito muy singular, que le gustan los pollitos pa' vacilar, pero Anastasia es un viejito muy singular, que le gustan los pollitos pa' vacilar, no se pasa los pollitos pa' vacilar, no se pasa los pollitos pa' vacilar sin cesar, Y las muchachas le gritan esta frase popular No, 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 que te sofoca Al acaso coge suave, suave la cosa Porque si no, bailando te sofoca No, 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 que te sofoca Cuando las muchachas oye mirar, lo ven a apretar Enseguida se ponen a corear No, 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 que te sofoca Juega Javier No, 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 que te sofoca